La TR-42 de Easyfly, llegando desde Armenia al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Hoy nos hemos venido a la ciudad de la Terna Primadera a hacer un poquito de su foto y les voy a contar unos diálogos del aeropuerto. Bienvenidos. Medellín, el aeropuerto Enrique Olaya Herrera fue construido en los años 1930, más o menos uno de los primeros aeropuertos en Colombia. Desde acá se operó vuelos nacionales, regionales e internacionales hasta 1985 que entró en operación el aeropuerto José María Córdoba. Hoy en día operan aerolíneas regionales y nacionales y operan vuelos regionales y nacionales. Solo hay vuelos internacionales para vuelos privados, vuelos charter. La pista 02-20 tiene una longitud de 2.350 metros y algo curioso de esta pista es que tiene el umbral desplazado. El umbral desplazado quiere decir que una parte de la pista solo es utilizada para el aterrizaje o para el despegue. En este caso, una parte del umbral desplazado es utilizada solo para el despegue, pero para el aterrizaje la pista empieza un poco más adelante. Entonces la pista tiene una longitud para el despegue y una longitud para el aterrizaje. Los pilotos deben saber muy bien esas distancias. A esta hora, 5 de la tarde, hay mucho tránsito llegando. Por ejemplo, aquí está aterrizando un Yostrim 32 de la aerolínea ZARPA. El hotel Kilo 4350. Y hay bastante tránsito llegando y va a salir un Aerocomander por la pista 02. Un vehículo plus. No. ¡Suscríbete! 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 Otro ATR 42 de EasyFly aterrizando, si se dan cuenta, el avión aterriza mucho más allá de donde empieza la pista, porque la pista de aterrizaje empieza más hacia el norte. El EasyFly recientemente inauguró la ruta Bogotá-Olay Herrera-Bogotá, siendo competidor directo de Satena, que es la aerolínea de la Fuerza Aérea Colombiana. El Olay Herrera, su espacio aéreo, el espacio aéreo de Meiji, es un espacio aéreo bien interesante porque están las montañas muy cerca del aeropuerto. Entonces los aviones no pueden cruzar al whisky al oeste del aeropuerto, sino pueden entrar por el este del aeropuerto. Detrás de estas montañas está el aeropuerto José María Córdoba. Y los aviones que vienen instrumentos pueden entrar detrás de estas montañas, entran por el norte y ahí deben terminar su procedimiento visual. Es un espacio aéreo bien interesante la coordinación entre Río Negro y Olaya Herrera. Con la feria recibida está en el departamento de Tampo 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 de Tampo. El mayor diante este carrera tend τις振ir las las que cholera sona del aeropuerto, en el día a partir de Tampo de Tampo de Tampo de Tampo de Tampo de Tampo y en el 되는 estado de Tampo de Tampo de Tampo de Tampo de Tampo de Tampo. saliendo una TR-42 de satena son quizás los aviones que usualmente operan en el Olaya Herrera el aeropuerto, el avión más grande que opera regularmente es el Embraer 145 de satena y a veces viene el Boeing 737, Fuerza de Recolumena 0001 aquí a este aeropuerto pero usualmente operan los ATRs y operan muchos aviones bimotor aviones monomotor como ultralivianos el aeropuerto es bien particular como les digo las condiciones de visibilidad y nubosidad deben ser muy buenas para poder operar este aeropuerto ¡Gracias! 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 Este aeropuerto tiene características bien particulares, solo opera en condiciones visuales, opera en horas entre 5 y 30 de la mañana y 6 y 30 de la tarde y solo opera con la salida y la puesta del sol. ¿Por qué? Porque es un aeropuerto que opera únicamente con procedimientos visuales, a pesar que tiene algunos procedimientos GNSS para entrada y salida. El control de tránsito aéreo acá es, si se quiere, muy diferente a un aeropuerto como El Dorado. Esto es control visual, control de aeródromo. Es el controlador en la torre de control quien se encarga de organizar tanto salidas como llegadas. En la torre de El Dorado, en un aeropuerto como El Dorado, la configuración es un poco diferente. Seguramente vamos a tener en el canal un controlador que trabaje aquí en El Olaya, que trabaja en Río Negro y que nos pueda explicar cómo es el manejo de los dos aeropuertos. No olviden darle like, suscribirse y compartir el canal. Otro ATR-42 de EasyFly. En El Olaya operan varias aerolíneas regionales. Hay una que es nueva que se llama Moon Flight, que volará hacia El Chocó, que es hacia este lado. Le damos, hacia allá está toda la ciudad de Medellín, una parte de la ciudad de Medellín y hacia el eje cafetero, que está al sur. A esta hora hay bastante tráfico llegando y saliendo porque ya es casi la hora de cerrar el aeropuerto. Un poco desestabilizada la aproximación final de ese ATR-42 de EasyFly. Llegó de la ciudad de Ibagué, aquí por la pista 02, bastante desestabilizada, bastante viento seguramente a esta hora. Un plan muy, muy bacano hacer spotting aquí en el María Luisa Calle, en Medellín. Aviones diferentes, aviación totalmente diferente a la que usualmente vemos nosotros en Bogotá. Espero les haya gustado. Cuídense mucho. Risas, pasión y aviación. Los saluda a My2Pay.